¿Sabías que atracaron a Iván Drago en España donde estuvo viviendo una larga temporada? ¿Sabías que casi le revienta el corazón a Stallone y que encima toca la batería? Esto y muchas perlitas más es lo que vas a encontrar en este vídeo, así que amigo, quédate hasta el final porque vas a salir echando humo por las orejas y motivado hasta las trancas. ¡Comenzamos! Número 1 Casi le revienta el corazón a Stallone de un puñetazo en las costillas en el rodaje de Rocky IV. A ver, se juntó el hambre con las ganas de comer, ya que la fuerza del impacto junto con la testosterona que estaba tomando Stallone en ese momento hicieron que el corazón casi se le saliese por la boca y fuese hospitalizado en mitad del rodaje. Número 2 A sus 47 años, Dolph Langer, el que interpreta a Iván Drago, tuvo el coraje de subirse a la tarima a pelear en MMA con Oleg Taktarov. Al final, perdió por decisión de los jueces. Número 3 No solo es cinturón negro en Kyokushin Karate, sino que también es un genio. Su cociente intelectual es de 160, tiene una licenciatura en Ingeniería Química y recibió una beca Fulbright para el famosísimo Instituto Tecnológico de Massachusetts. Número 4 Si eres actor o quieres ser actor, este punto te va a motivar. Resulta que Dolph Langer mandó con desgana unas fotos normales para el casting de Rocky, pero justo antes de acabar, se enteró que Stallone buscaba un boxeador, por lo que compró un calzoncillo de boxeador, contrató a un buen fotógrafo, se hizo unas fotos maravillosas y las mandó corriendo al casting. El resto es historia. Número 5 Es campeón europeo de Karate en 1980 y 1981, y también ganó el campeonato australiano en 1982. Una máquina de matar. Número 6 No se sabe su edad exacta. Él ha confirmado que lo que pone en internet no es cierto. Pone que nació en 1957, pero él dice que no es cierto. Algunos afirman que fue en 1959, pero yo creo que realmente es un experimento de los rusos y que tiene 120 años. Número 7 Se lió con su jefa, la cantante Grace Jones, cuando trabajaba de guardaespaldas para ella. Creo que se confundió con el término guardaespaldas de tantos idiomas que habla, y es que este hombre habla sueco, inglés, alemán, francés, español y algo de japonés. Lo dicho, se lió con su jefa, la cantante Grace Jones. Después del punto número 8, abordaremos la historia que le sucedió en España, que yo como español me he quedado anonadado. Número 8 Toca la batería, baila y canta. Y todo esto lo hizo en una actuación en Eurovisión en 2010, donde introdujo también una exhibición de karate. La verdad es que me siento un poco identificado con este hombre, ya que a mí también me encanta bailar, cantar y tocar la batería. Número 9 Bien Se encontraba Dolph viviendo con su mujer en Marbella, España, una de las zonas más lujosas de este país, donde acuden los millonarios con sus yates y sus cochazos. La cosa es que, una tarde noche, Dolph salió a pasear sus músculos al aire, mientras, entraron unos ladrones y amordazaron a su mujer y la ataron a una silla. A lo que, uno de los ladrones, se fijó en un cuadro y vio a Iván Drago y soltó, hostia, pero mira quien es el de la casa, si es mi ídolo. Corre amigo, que como venga este... Y se fueron. Así de sencillo. Moraleja Que importante es tener presencia en esta vida. Hemos llegado al final del vídeo, guerrero. Mira la última camiseta de Oz Warriors en T-Spring. Hoy es un buen día para morir. Una frase samurai para ser consciente de vivir en el presente y darlo todo. Un abrazo familia y nos vemos en el próximo vídeo. Amitabá.